Bueno, aquí estamos ya con el otro video, disfrutando la gente como ahí está comiendo pues podemos ver esto, va Cumpleaños de la laburita Ahorita han llegado toda la gente que falta, falta todavía bastante Está bien alegre, se oye la canción Hola Faltan las pizzas aquí que van a comer, en esa mesa creo que va a ser, que está de su ocupada Aquí la está esperando la otra mesa Allá la está esperando la otra mesa, y tanto a mis participantes, mis integrantes Mínimo, claro Miren que guapa anda la Erika, como pueden ver, va Miren, 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 no, yo sé que se están asustando ahorita Qué guapísima No, yo me estoy enamorando de la Erika Javay, está retando a bailar No, yo no voy a bailar No, yo no voy a bailar Ya fue allá, allá Hola Ya fue allá, allá Sí, allá, allá Sí, allá, allá Qué dije, a ver Obviamente estoy viendo aquí cómo está el cumpleaños, va Sí, la compañera, vamos a sacar Vamos a sacar al cumpleañero, vamos pues Vamos a sacarla Vamos, Jova Ya Miren, ok Me gustó, bien, no Me gustó, bien, no Ay, me gustó, bien, ¿está bueno? 3 vamos a ver y donde vamos a ver que hayamos aquí adentro miren el chamuquito se vean que andaba otra camisa y hoy ya el día que fue a bañar la gran paja de la camisa se ve a cambiar el cabrón si pues vamos a ver quién están allí, prohibido quizás, yo tomando la cámara ay viene la cumpleañera y que lo que dijo y porque se ve sentir feliz me imagino a laurita ay miren a esa guapa como viene modelando el regalo que voy a dar a ti a mi, ay que linda a quien me va a dar regalo, a mi gracias a quien me va a dar uno a mi no, vamos a, usted es amor de él un gran amor Laura, venga eso es muy platónico no, ya vamos allá afuera vaya para allá afuera vaya para allá afuera ajá y a vos te lo miras ajá 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 nosotros vamos a ser los primeros como pueden ver aquí que le vamos a entregar los regalitos a Laura o sea, me entiende bueno seán todos los que lo van a dar felicítenlas ajá 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 a ver éste me lo, no crean que que éste me lo han regalado a mí ajá aquí como pueden ver les voy a darles un abrazo y muchas felicidades miren el peluchito ay es para mí para mí comer un peluche se acabó el amor miren cuántos regalos, solo de nosotros y falta bastante lleven soda, vaya yoa, lleven sodas yo no sé para dónde lo quieren llevar miren cómo se ve, qué rica la comida, cómo se ve miren qué delicioso vamos a ver, ella es la mesera ahorita lástima que le hace falta, cómo le llaman eso lo que ponen en los platos bandeja bandeja es ok, ya le hace falta acá ando haciendo como fuerzas, como pesas, como platos pueden ver todos los adornitos, acá hay algo que están desocupadas las mesas pero faltamos nosotros, falta más gente, creo yo todavía hay que venir esta mesera espera a las demás meseras no, pues que miren las sodas ahí, como pueden ver no, dejan, me voy a tomar yo y Laurita con su coca Laurita y su coca no, no, no no, no, no aquí va el otro plato de comida van a dos sodas ahí me llevan el plato millo me imagino o no jejeje voy van a pasar adelante y vienen los que van a disfrutar la linda comida ahí pues van a la tortilla rica ahí para deliciosa comida pueden ver ahí buen provecho aquí está Laurita miren que regalote acaba de recibir otra carta carta creo que imagino que debes sentir feliz Laurita ahorita va a sentir feliz de la vida si gran regalote que le dieron yo creo que le dieron la carta de amor de su como que leen el amor papi chua o como le digan chua no sé papi chua con el que estábamos con el gran amor de Laurita no yo creo que no ha venido todavía yo creo que ella está triste ahorita pero ya yo creo que ella va a venir miren cuantos regalos en un ratito le falta todavía la mitad la mitad la mitad la mitad que cuenta Laurita se siente feliz de la vida estar aquí pues con bastantes invitados si va leí la en milaguer esta bladis que creo que desapareció ella se nos viola la que hizo 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 ya conoce el la erika el payasito ese grandes amigos se parece algo a chamuco como es el papá ve, ya que asustada viene saliendo allá de 10 de 10 de 10 de 10 faltan 2 esta el payasito vistiéndose como pueden ver que pasa que pasa que pasa ya vamos a comenzar este grande nombre si pues julia a ver como se llama se llama laura laura como se llama como se llama chica? lo siento mucho pero esta creo que es Juan Ignacio si tiene buenos músculos no pero esta con ese fideo como? puro fideo puro fideo pero cuando cuando va una chapa así le digo corre video porque la hija no puede empezar el corriente ahí es el col fideo ahí es el col hay aloba mire quien? es aloba esta o esta? no esta este negro mire gente ya hay gente ya hay gente ya hay gente ya hay gente también yo le estoy pequiendo el Bideno es el perrito hey mire esto como lo ves ah? peseccionado yo скорее como este me eran tres días de goma sé yo creo que si yo creo que la pINO si ¿de goma? bueno vamos a dar el video hasta aca qué oso te dejamos el video hasta aca ay 見て que loca Y vamos a seguir más adelante. Sí, vamos a seguir. Divina es de sentir. Vamos a seguir grabando otro trotito entre unos 20 minutos más. Solo me voy a guardar, sí, me voy a guardar aire. No, ya vamos a concentrar unos 20 minutos, comenzamos, ya casi. Va. Bye, bye. ¡Corre la diale! ¡Corre el video!